Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud, de tu letargo mudo la voz, la inquietud, Bolivia. Empezamos hacia una nueva Bolivia y el día de hoy vamos a hablar acerca de SuperTicket, una de las empresas que ha sobresaldido por ser una de las más importantes del país en cuanto a venta de entradas, en cuanto a toda la logística y la organización que tienen para justamente favorecer este tipo de eventos y darte comodidades y absolutamente todo. Son 18 meses que han sido de los más fuertes y difíciles para empresas como esta y obviamente para todos, pero mucho más para empresas como esta. Pero les cuento que están encarando el retorno progresivamente y queremos hablar con ellos y conocer un poquito más acerca de esto. Así que estamos con el gerente general, Víctor Roque Guerra, que espero ya me esté escuchando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Muchísimas gracias por la invitación, pues me tienen a sus órdenes. Quiero hablar, así que primero, a ver, súper cortito, para toda la gente que no sabe de lo que estamos hablando, que no creo, pero por si acaso, ¿de qué se trata SuperTicket? El SuperTicket es una plataforma cuya especialidad es la de fabricar boletos de alta seguridad, comercializarlos a través del internet, en forma física y por todos los medios que conoce la modernidad. podrían pagar esos boletos a través de cajeros automáticos, bancos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, por las telefónicas en general, billeteras, electrónicas y por supuesto, ahora también se puede pagar por el QR simple. Entonces, eso es SuperTicket, una empresa que maneja el dinero de los espectáculos, no solo el dinero, sino toda la logística que tiene que ver con la administración contable tributaria de esos espectáculos, que pueden ser artísticos, musicales, deportes, ciencia, tecnología, conferencias, en fin, todo aquello que congregue personas que pagan una entrada para ver algo, a eso se dedica SuperTicket. Y evidentemente, SuperTicket es pionera en este orden, en materia de comercio electrónico, en este ámbito, en nuestro país. Ya hemos llegado a los 16 años, incluyendo la pandemia, llegamos a los 17 años, de estar en el mercado boliviano, de haber pisado ya suelo argentino como SuperTicket argentina, SuperTicket Chile, SuperTicket Guatemala, y cuando nos aprestábamos a cerrar acuerdos para SuperTicket México y SuperTicket Perú, se vino la pandemia. Entonces, esto es lo que te puedo decir de modo muy apretado, que es SuperTicket. Perfecto, que nos quedó clarísimo. A ver, hablemos acerca de justamente lo que ya mencionaba, la situación que hemos estado viviendo. Son muchos meses que la pandemia nos ha afectado a todos, pero justamente a los artistas, a los músicos, a los deportistas y a todos aquellos que en algún momento hemos requerido de esta empresa y de muchas otras que se encargan de este movimiento para nuestros shows, para nuestros campeonatos, nuestros partidos. Y al ser afectados nosotros, obviamente directamente también han sido afectados ustedes. Evidentemente, tienes toda la razón. Con una salvedad. La pandemia empezó en marzo de hace mucho tiempo atrás, porque ya transcurrieron muchos meses. Pero, en verdad, nosotros vivimos perjudicados y la industria del espectáculo desde el momento en que Bolivia se registró un hecho político. Todos sabemos que con el cambio de presidente, las actividades de esta industria definitivamente pararon. Bueno, ese año en que ocurrió este acontecimiento político, se paralizó la actividad, por ejemplo, en Año Nuevo, con cero actividades. Cuando, en verdad, todos los años nosotros atendíamos entre 180 a 200 espectáculos en todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste. Pero, lamentablemente, desde ese periodo, bueno, la actividad fue totalmente paralizada y recién hace algunos días atrás volvimos a respirar esperanzas de que esto se vaya normalizando gradualmente. Aunque también, debo decirte que Super Ticket, al ser pionera en el tiquetín en Bolivia, te cuento con orgullo, con mucho orgullo, que Super Ticket ha sido la primera tiquetera en hacer streaming en todo el continente latinoamericano. Y lo digo ya ahora con mucha solvencia porque apenas nosotros salimos con streaming para atender los requerimientos de los artistas nacionales y no nacionales por el Perp Review, en este caso, pagando sus entraditas para verlos en el Teatro Municipal y en otros teatros. Luego nos siguió México y, en tercer lugar, salió con streaming Argentina. Así que nos guardamos en el orgullo un poquitito de esto porque podemos decir, a ciencia cierta, que Bolivia no está a la saga en muchas cosas. A veces podemos encabezar, si va a determinar, hazañas como estas. Es lindo escuchar eso. La verdad es que sí es un poco alentador después de todo lo que hemos estado viviendo. Y, bueno, más que todo porque mencionó que ya hace unos días han empezado, o por lo menos han intentado trabajar con normalidad. ¿En qué situación están actualmente? Y si se puede adelantar un poquitito al futuro. Quizá hay algo que están planeando, quizá hay alguno que otro evento que ya ha sido, que ya tiene todo acordado, no sé. ¿Algo hay para este futuro que igual sean buenas noticias? Bueno, primero hay incertidumbre, no solo en Bolivia, sino en gran parte del globo terráqueo, ¿no? No sabemos si el virus volverá a atacar, en qué dimensión, con qué intensidad. No, no, no sabemos. Sin embargo, las sociedades ya están empezando a reaccionar y a reactivarse económicamente de a poco. No es extraño el caso de Bolivia. Pues en la industria del espectáculo, gracias a Dios, ya hay determinaciones de orden gubernamental en sentido de desarrollar actividades a capacidades limitadas. Los teatros, por ejemplo, a un 50%, los acontecimientos, independientemente del tamaño, también deberían cumplir no solo las medidas de seguridad, sino otro tipo de medidas que son complementarias para evitar que el virus se propague. Desde mi punto de vista, algo es algo, peor es nada. Entonces, sí ya está empezando a mostrarse las primeras reacciones en cuanto a la reactivación. ¿Qué tenemos hasta fin de año? En verdad, hay muchas cosas en carpeta. Te cuento que tenemos en la lista muchos artistas en el género de la cumbia que sí se van a presentar en distintas ciudades de nuestro país, pero todas ellas están condicionadas a la evolución de este problema causado por el coronavirus. Hay dos acontecimientos grandes que igual están condicionados a cómo vaya evolucionando esto, pero parece que, y lo digo también condicionalmente, parece que en septiembre, octubre o noviembre podrían haber agradables sorpresas para que la juventud pueda concurrir nuevamente a los espectáculos, no solo artísticos internacionales, sino también nacionales, y por supuesto, ojalá, se abran las puertas para una normalidad en el caso del fútbol y otro tipo de actividades. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Espero tenerlo nuevamente acá en el programa con muy buenas noticias, con todos los adelantos de todo lo que se viene, igual el resto del año, pero por favor, con bandas de rock, que yo estoy segurísima que también van a empezar a estrenar y a volver a los escenarios y van a ser parte de Super Ticket. Gracias por darse estos minutos y espero tenerlo nuevamente en un tiempo. No, yo soy el agradecido y a propósito del rock estos últimos días. Gracias a Dios, Octavia, en verdad, dio un golpe sorpresivo en materia de espectáculos porque apenas nosotros iniciamos la venta de entradas para Octavia en el Teatro Municipal. Las dos funciones se agotaron en menos de dos horas y se tuvieron que habilitar otras dos funciones más. Parece un poco chistoso lo que voy a decir, pero es la primera vez que hubo rock en matiné. Esto significa a las cuatro de la tarde. No había otra forma de resolver el requerimiento del público, pero bueno, el rock nacional con Octavia marcó un hito, pero al mismo tiempo nos marcó la ruta de cómo más o menos se vendrían las actividades de esta industria próximamente. Espero que así sea con todas las bandas, de verdad, espero que sí. Muchísimas gracias. Estuvimos con Víctor Roque Guerra, gerente general, y antes de que nos vayamos, quiero darle un saludo, un abrazo de parte de varios del equipo de acá de RTP, que al parecer son muy amigos de usted y que le mandan un beso muy grande a usted, que me están aquí diciendo todos. No, muchísimas gracias, igualmente un cariño y muchos abrazos para la gente que está en RTP, para los que ya están de mi edad y con el mismo color de cabello. Bueno, yo tengo gratos recuerdos de RTP, pues gran parte de mi juventud se ha ido con RTP porque también trabajé orgullosamente en esa casa grandiosa que ha marcado hitos para la historia de la comunicación en Bolivia. Así que abrazos también a todos ellos y bueno, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Estuvimos con Víctor Roque, guerra, gerente general de Super Ticket. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud, de tu letargo mudo la voz, la inquietud, Bolivia.